Es insaciable, tiene un carácter muy especial y no se rinde ante nada. Adivinad sobre quién estoy hablando. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Podría seguir dando dos pistas, pero bueno, todos sabéis que evidentemente hablo de Vinicius, ¿no? El jugador del Madrid que, bueno, pues la verdad es que antes del parón nos ha regalado otro hat-trick de esos que te hacen cuestionarte a ti mismo, ¿no? Sobre las expectativas que tenías con el jugador, sobre la calibración que habías hecho de su nivel y de sus posibilidades. Y yo personalmente, por optimista, que siempre he sido, ¿no? Y por muy alta valoración que le he tenido, a mí no deja de sorprenderme las cosas que va incorporando y cómo ciertas narrativas, ¿no? Que hay sobre él, ciertos topes que incluso los más favorables a él le hemos puesto en algún momento, pues se encarga él de derribarlos, ¿no? De dejarlos en evidencia y volvernos a decir, volvernos a insistir que, bueno, pues que es un jugador que todavía está en continuo crecimiento, ¿no? A sus 24 años. Y, claro, hablamos de un jugador en continuo crecimiento que, para mí, este año se ha merecido el Balón de Oro. Por lo tanto, bueno, pues ya veis de qué nivel partimos y hacia qué nivel podemos ir si el jugador sigue creciendo. La historia de Vinicius, desde que llegó a España es de sobra conocida por todos. La hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Cómo tuvo que enfrentar muchas dificultades, mucha presión, en algunos casos presión malintencionada, presión que trató de convertirlo en una caricatura, ¿no? En un jugador, bueno, pues en deshumanizar incluso al jugador para que fuese más fácil meterse con él, ridiculizarle. Pero es que Vinicius ya había venido, ¿no? Después de pasar en Brasil dificultades con motivo, pues lógicamente, de, bueno, pues del lugar en donde nació, las circunstancias familiares, económicas, personales que tuvo que enfrentar, siempre complicadas, como es lógico, y cómo aún así consiguió abrirse paso, ¿no? Por eso, seguramente, esa personalidad que se fue forjando es la que le ha permitido, pues, ser el jugador que soy, ¿no? Y sobre todo, superar las situaciones que ha superado, ¿no? Hace poco, desgraciadamente, ¿no? Porque yo estaba deseando que no fuese así, me tocó daros la noticia de que Vinicius no iba a ganar el Balón de Oro y de que Vinicius estaba muy afectado por esta circunstancia, ¿no? Que había sido un mazazo para él asumir que no iba a ganar el Balón de Oro en un año en el que, bueno, pues para muchísima, muchísima gente, diría yo que la mayoría de la gente del mundo del fútbol había sido sin duda el mejor jugador, ¿no? El jugador más decisivo. Bueno, Vinicius tuvo que enfrentar esa situación, os digo que le afectó a nivel personal, pero puso un tuit, ¿no? El famoso tuit de si lo tengo que hacer por 10 lo haré, no están preparados, que era un claro mensaje de voy a hacer que la decisión de no darme el Balón de Oro sea cada vez, ¿no? O cada día más ridícula, ¿no? Más inexplicable. Y es verdad, no tuvo un buen partido contra el Milan, pero fijaos, ¿no? Fijaos el partido que hizo contra Osasuna con otro hat-trick y otro hat-trick de un jugador del que decían que no tenía gol y que con el gol se nace y que, por lo tanto, si no tenía gol, si con el gol se nace, pues difícilmente podría acabar siendo un goleador. Bueno, pues ya son tres temporadas en las que ha superado los 20 goles por temporada, que no es propio de Haaland o del Mbappé que hemos conocido siempre, pero sí de un jugador con mucho gol y en esta temporada está superando ya directamente todos los registros porque si no he hecho mal las cuentas lleva 12 goles y 5 asistencias, ¿no? 17 goles generados. El jugador que en 2024 más goles, más asistencias ha generado en todo el mundo del fútbol. Es decir, está en lo más alto en cuanto a goles generados y esto yo creo que te, bueno, pues hace caer obviamente muchas narrativas, ¿no? Sobre que era un jugador, pues sí, muy desequilibrante, un jugador difícil de parar en uno contra uno, pero un jugador que en definitiva, bueno, veía cómo se le apagaba la luz, cómo se le cerraba la puerta cuando tenía que encarar pues lo más decisivo que hay en el mundo del fútbol, ¿no? Que es el gol. Vinicius ha ido destrozando, ¿no? Todas estas previsiones, todas estas predicciones las ha ido destrozando con goles en finales de Champions con participaciones absolutamente decisivas en los momentos más complicados, cuando más dinero se paga que son en las eliminatorias de Champions y, bueno, y tiene pinta, tiene pinta de que después de pasarlo mal este, bueno, este chasco que se ha llevado, ¿no? Esta decepción por no ganar el Balón de Oro va a suponer un nuevo estímulo en su carrera para tratar de alcanzar cuotas, cuotas que, bueno, que ya digo, que incluso los más favorables pues no imaginábamos, yo no imaginaba a Vinicius, os digo de verdad, metiendo 25 goles por temporada. Podría imaginarlo metiendo bastantes más de los que estaba metiendo, pero 25 no. Y, ojo, no necesitaba que metiese 25 para decir que era un grandísimo jugador que quería tener en el Real Madrid y titular en el Real Madrid. Es decir, no necesitaba, si necesitas 15, ¿no? Siendo atacante del Madrid, pero no necesitaba 25. Pero es que Vinicius estaba metiendo 25 goles ya por temporada. No necesitaba un Vinicius que supiese actuar también por dentro, ¿no? Y se convirtiese, por lo tanto, en un jugador mucho más difícil de parar y mucho más imprevisible. No necesitaba, y lo está haciendo. Tampoco necesitaba a un Vinicius asistente, un Vinicius que golpea el balón con el exterior de maravilla, ¿no? Parece que le ha inspirado Luka Modric y lo he visto, ¿no? Y todo esto lo he visto y con 24 años mi sensación es que todavía nos quedan muchas cosas por ver de Vinicius, ¿no? Es un jugador que está en continuo crecimiento creativo también, ¿no? En continuo crecimiento y evolución, ¿no? En cuanto a lo que tiene que incorporar un atacante de nivel para convertirse en más imparable, ¿no? No sé, creo que es tremendo, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y ojo, el tema del balón de oro, por supuesto, es un obstáculo que se ha puesto en su camino, ¿no? Y que va a querer superar. Pero la llegada de Mbappé también lo era, ¿no? También para muchos, ¿no? Para muchos era un motivo de confrontación. Para muchos era una excusa para tratar de buscar Vinicius o Mbappé eterno, ¿no? Ese continuo debate que en realidad al Madrid no le viene bien, que en realidad no es necesario, que es bastante artificial, pero que se crea muchas veces desde la opinión pública. Y Vinicius ha recibido a Mbappé de la mejor manera posible, en mi opinión. Le está apoyando, le está buscando, pero al mismo tiempo no ha dejado de ser Vinicius. Incluso está siendo más Vinicius que nunca, ¿no? En el sentido de que está siendo un jugador desequilibrante, pero también un jugador que no ha perdido cuota de gol con motivo de la llegada de Mbappé. De hecho, ahora mismo la sensación es que es Mbappé el que tiene que acostumbrarse, ¿no? A potenciando también él a Vinicius cumplir con su parte, ¿no? Cumplir con su cuota goleadora, cumplir con su protagonismo, ¿no? Porque Vinicius, desde luego, insisto, sin opacar a Mbappé, sin buscar, bueno, pues aislar a Mbappé, sin nada de eso, si para mí, con lo contrario, precisamente, buscando a Mbappé, tratando de que su adaptación sea la más rápida, aún así Vinicius ha experimentado un crecimiento en esta temporada, ¿no? En este inicio de temporada. Así que me parece, la verdad, es que maravilloso, estupendo. No me extraña que Ancelotti empiece, ¿no? El equipo, ¿no? A la hora de configurar el equipo, empiece por colocar a Vinicius donde más rinde. No me extraña. Creo que es una decisión totalmente legítima en este momento. Creo que futbolísticamente no debería hacer otra cosa. Y, bueno, ¿qué queréis que os diga? Que yo creo que es bastante, bastante entusiasmante, ¿no? El otro día había un comentario en un directo, ¿no? De que yo estaba tratando de machacar a Vinicius para, bueno, pues para Mbappé. Yo creo que nunca, nunca ha ocurrido eso. Por mi parte, sí que reconozco que en su momento, ¿no? Pues yo colocaba a Mbappé por delante de Vinicius, pero este principio de temporada me deja claro que ahora mismo, bueno, pues Vinicius es el jugador que está dominando absolutamente el mundo del fútbol. Y, mira, es del Madrid, lleva fichado desde los 16 años y yo creo que es un motivo de alegría constante que a este chaval le vayan las cosas bien. Así que quería dejar esa reflexión. Y ya comentaremos, ¿no?, de sus partidos con Brasil, porque yo creo que es el siguiente reto que también se está poniendo Vinicius, ¿no? Conseguir ser Vinicius también en la selección brasileña. Así que, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!